Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Hoy en Pulso Latino Durante la reunión IPCO delegados de distintos países quieren dejar en un buen punto las relaciones entre los países del reino holandés Cuidado con los mensajes de texto que recibe en su celular, en muchas ocasiones lo que quieren es estafarlo Tiroteo en París deja el saldo de 12 personas fallecidas en un semanario satírico que se burló de Mahoma Los participantes del carnaval desde ya están a toda marcha con la elaboración de sus atuendos Detalles al final de la emisión Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Hola les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino, gracias por su sintonía Soy Alejandra Forero y damos, inicia nuestra emisión con noticias locales Durante la reunión que se está llevando a cabo en Aruba, los políticos de diferentes países Le han dado una gran atención a las relaciones entre los países que conforman el reino holandés Indicando que esperan que antes de que se finalice esta reunión, las relaciones queden en un punto óptimo En la reunión que se está llevando a cabo en Aruba, llamada IPCO, diferentes parlamentarios y políticos de distintos países Le han dado gran atención a la situación que se ha presentado en nuestra isla Una delegación de Holanda también está presente para así conocer el estado actual de Aruba para poder ser tratada internamente en Holanda Ellos tienen interés que en todas las islas pertenecientes al reino holandés exista una buena gobernación Los políticos tanto de Holanda como de todas las islas tomaron nota del contexto en cómo se están manejando Las relaciones internas entre los países que conforman el reino holandés Y del por qué se han desquebrajado las relaciones con Holanda Este seguramente es un tema de interés general que deberá ser analizado a fondo Antes de que termine la reunión IPCO 2015 en Aruba Ayer en cercanías al muelle de Orangestad un menor de 5 años se perdió del lado de sus padres Quienes también eran turistas y habían llegado a la isla a través de un barco crucero Por fortuna el menor fue encontrado poco tiempo después sano y salvo y al parecer todo se trató de un leve descuido Ayer en horas de la mañana se prendieron las alarmas cerca al muelle de Orangestad Al parecer por la pérdida de un turista de apenas 5 años de edad Él hacía parte del grupo que venía en el crucero que estaba encallado en el puerto de playa Y según información los policías que vigilan el área fueron notificados y de inmediato iniciaron las labores de búsqueda del menor Al parecer el pequeño iba caminando en compañía de sus padres Pero por un leve descuido el menor entró a una de las joyerías de la zona y se perdió de sus papás Después de una búsqueda por el lugar y el área encontraron al menor sano y salvo La familia sintió un gran descanso al encontrarse con el menor quien se perdió por un corto tiempo Después de este incidente los familiares junto al niño continuaron su camino disfrutando de nuestra isla Y a pesar que muchas personas no creen en los mensajes fraudulentos Hay quienes todavía siguen cayendo en la trampa de los mensajes de texto ganadores Pues si usted recibe un mensaje con información que supuestamente ganó algún premio Pues tenga cuidado porque lo pueden estar estafando Los mensajes de texto son un método de comunicación muy funcional Pero cuidado porque algunos ladrones están buscando personas inocentes o despistadas Para cometer sus actos delictivos La modalidad, una que ya muchas personas conocen Pero que se siguen conociendo casos de personas ingenuas que siguen cayendo en la trampa En su mayoría personas de edad Esta modalidad que no se reduce solo a Aruba Consiste en que malhechores envían un mensaje de texto Diciendo que la persona que lo recibe ha ganado Bien sea un auto, un aparato electrónico o dinero Las víctimas tienen que reenviar ese mensaje con datos Y así comienza la estafa Al principio los ladrones piden tarjetas de teléfono para poderse comunicar Pero en el momento en que les envían el código del carchi de teléfono Hasta ahí llegan los mensajes y las víctimas han perdido su dinero Durante este fin de semana Aruba conoció más de 25 mil pasajeros Quienes se registraron en el área de inmigración en la isla Esto seguramente es muy importante y es un avance grande Y un buen inicio de año El cual se pronostica que el incremento del turismo Será aún más grande que el año anterior Durante el pasado fin de semana El aeropuerto de Aruba procesó más de 25 mil pasajeros Comenzando así un 2015 de una forma positiva Considerando la cantidad de pasajeros y movimiento de tráfico aéreo Procesado en el primer fin de semana del 2015 A este se le llamó el Super Weekend Asimismo se considera el primer fin de semana Después del año nuevo históricamente La temporada más ocupada para el tráfico de pasajeros En el aeropuerto internacional Reina Beatrix Durante este fin de semana se necesitó una buena planificación y coordinación Entre los departamentos del aeropuerto Los esfuerzos realizados durante este fin de semana en particular Dan muestra de resultados muy positivos En donde se atendió un total de 25 mil 700 pasajeros Y 414 movimientos de tráfico aéreo Bien sea de aviones privados o comerciales De esta forma se espera que esta tendencia se mantenga Durante todo el año y así ver un crecimiento del turismo Aún mayor que el año anterior Damos inicio a nuestra ronda internacional 12 muertos se registraron durante un tiroteo Al semanario satírico que se burló de Mahoma Se reportan al menos 12 personas fallecidas Al interior del periódico satírico francés Charlie Hebdo este miércoles Según lo indicó el presidente de ese país Este es un ataque terrorista De eso no hay duda Dijo el mandatario francés Quien convocó a una reunión de emergencia Con los ministros de su gabinete este miércoles En el Palacio del Eliseo Cuatro dibujantes Entre ellos el editor de la revista Charlie Hebdo Murieron en el ataque terrorista Dijo la policía Los tres dibujantes asesinados Junto con el editor de Charlie Hebdo Stephen Char Charbonnier Fueron George Golinski Quien firmaba sus caricaturas Como Golinski Jean Cabut Cabu Y Fernand Verlac Thibos La publicación era objeto de amenaza Islamista desde las que publicó Las caricaturas de Mahoma El gobierno francés Elevó el sistema de alerta de seguridad del país A su más alto nivel Tras este ataque Según los medios franceses Los hombres armados serán perseguidos Lo que sea necesario Para que puedan ser detenidos Y llevados ante jueces Indicó el presidente francés El gobierno de Francia Elevó la alerta de seguridad Al más alto nivel Luego del ataque Según medios de información Un estafador recibió Un severo castigo en Cajamarca En Perú El hombre fue atrapado Por las rondas urbanas Tras robarle a dos humildes mujeres Este país es conocido Por tomar la justicia Por sus propios medios Llegó hasta Cajamarca Para hacer de las suyas Sin embargo Recibió un severo castigo Al robarle 800 soles A dos mujeres ¿Vas a robar más? ¿Cuánto le robó señora? ¿Cuánto le ha robado? 500 y a mi compañera 300 Ya Sigue, sigue Jorge Cervera Concepción Fue atrapado por las rondas campesinas Al ser reconocido por sus víctimas A quienes estafó bajo la modalidad de la cascada En ciudades como Trujillo e I También era buscado por estafar A decenas de personas Según se conoció Se hacía pasar como soldador Para no levantar sospechas O sea, ¿cuál es su estilo? Su sistema de robo ¿Usted bota al piso algo? Sí Y le dice que es plata Y ahí le quita el dinero, ¿no es cierto? Al final entregó el dinero robado En presencia de las rondas urbanas Después Fue entregado a la policía Para la diligencia correspondiente La compleja situación económica de Venezuela Se evidencia en las calles de ese país El desabastecimiento de alimentos Y la inflación Han afectado el presupuesto Y el ánimo de los ciudadanos Quienes manifiestan su inconformidad Por la realidad En la cual están atravesando Hola, buenas tardes Nos encontramos en el sector La Candelaria Ubicado al centro de la ciudad capital El principal problema que enfrentan los venezolanos Es el desabastecimiento de alimentos De hecho, la fila que ustedes pueden ver al fondo Le da la vuelta a la manzana Y es para ingresar a un supermercado Donde llegó jabón de lavar ¡Hombre! Esto no es por pueblo ¡Nos van a matar! Así están los ánimos de muchos venezolanos Día tras día Tienen que enfrentarse a largas filas Para conseguir productos básicos Esto es inaudito De verdad que sí es inaudito Esto está haciendo cola Anteriormente en otros gobiernos no lo hacíamos Y comparar un poquito aquí Un poquito en el otro lado Y así se te va todo el día En cada esquina encontramos filas para comprar Abuelos, madres con niños Y coches Y hasta embarazadas Tienen que esperar horas De verdad esta situación Nadie la soporta Yo no la soporto El gobierno asegura que el desempleo Se ubica en un 5.4% Sin embargo el 43% de los trabajadores Están en la economía informal Y se quejan del alza de los precios Eso no alcanza para nada Mi cielo bello Principalmente un pollo Ahorita el kilo de pollo Vale 150 bolívares Que anteriormente lo que costaba Era 43, 35 bolívares Los economistas aseguran Que en 2015 se acentuará la crisis Y el desabastecimiento Por la caída en los precios del petróleo Principal fuente de ingresos Para el país Y otro de los principales problemas Que enfrentan los venezolanos Es la inseguridad Justamente se cumplió un año De la muerte de la actriz Mónica Speer Que conmocionó a la opinión pública Fue asesinada junto a su pareja Thomas Berry En una carretera del país Y frente a su pequeña hija Continúa la impunidad En este y otros muchos casos Pues justamente Quien se presume fue el autor material De este hecho Se encuentra en libertad Un joven de apenas 18 años Apodado El Gato Desde Caracas, Venezuela Beatriz Adrián Noticias Caracol Es el momento de una pausa comercial Pero no se despeguen Porque ya regresamos Con más información aquí En Pulso Latino 5 5 6